Amor verdadero Con risas al viento un día volaron, se las llevó sin compasión Quedaron señales que no me amaron y un eco en mi pobre corazón ¿Qué fue lo que cambió? Nuestro sueño tuvo un final El mundo giró, el tiempo pasó, pero mi amor es muy real Amor verdadero, amor verdadero Días tristes, noches frías, sin tus abrazos quedan calor Sigo a la deriva en melancolías, buscando tu luz y tu amor ¿Qué fue lo que cambió? Nuestro sueño tuvo un final El mundo giró, el tiempo pasó, pero mi amor es muy real Amor verdadero, mi amor verdadero Amor verdadero, mi amor verdadero Indogió, el tiempo pasó, indogió, el tiempo pasó Pero mi amor es muy real Amor verdadero, 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 mi amor verdadero El mundo giró, el tiempo pasó, el mundo giró, el tiempo pasó Pero mi amor es su ideal, amor verdadero, mi amor verdadero, con risas al viento un día volaron, se las llevó sin compasión, quedaron señales que no me amaron y un eco en mi pobre corazón. ¿Qué fue lo que cambió? Nuestro sueño tuvo un final, el mundo giró, el tiempo pasó, pero mi amor es muy real, amor verdadero, mi amor verdadero. Días tristes, noches frías, sin tus abrazos quedan calor, sigo a la deriva en melancolías, buscando tu luz y tu amor. ¿Qué fue lo que cambió? Nuestro sueño tuvo un final, el mundo giró, el tiempo pasó, pero mi amor es muy real, amor verdadero. Mi amor verdadero, mi amor verdadero, mi amor verdadero. Amor verdadero, mi amor verdadero, mi amor verdadero. 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 Con risas al viento, con risas al viento un día volaron, se las llevó sin compasión, quedaron señales que no me amaron y un eco en mi pobre corazón. Amor verdadero, mi amor verdadero, mi amor verdadero, mi amor verdadero. Sigo a la deriva en melancolías buscando tu luz y tu amor ¿Qué fue lo que cambió? Nuestro sueño tuvo un final El mundo giró, el tiempo pasó, pero mi amor es muy real Amor verdadero, mi amor verdadero Mi amor verdadero, mi amor verdadero Indogió, el tiempo pasó, indogió, el tiempo pasó, pero mi amor es muy real Amor verdadero, mi amor verdadero Amor verdadero, mi amor verdadero